Había una anciana allá en Argentina, era evangélica, entre comillas, evangélica de nombre, y tenía una vecina que le traía comida, la bañaba, la vestía, le daba las medicinas, la llevaba al médico, y la viejita, cascarrabia, odiaba a esa vecina y hablaba mal de ella. Estaba moribunda, y la vecina buena habló con el pastor, le dijo, pastor, la abuelita está lista, ya está la barraspa el señor, pero a ver si usted la convence para que ella me perdone por tantas raíces de amargura que tiene contra mí. Y el pastor, un hombre entendido, habló con la abuela, le dijo, abuelita, esa hermana del frente quiere pedirle perdón, será que usted acepta que ella venga y le pida perdón. Y la abuela, sin mucha fuerza, asintió, sí, tráigala, llega la viejecita, se tira de rodillas llorando, y le dijo, abuela, yo quiero que usted me perdone todas las ofendas, los agravios, y cualquier cosa mala que yo he hecho, abuela, perdone, mi abuela, no sabemos quién se va primero, si usted o yo, abuela, yo quiero que usted me perdone. La viejita cobró fuerza, la viejita le dijo, te perdono, por si acaso me muero, pero si no me muero, no te perdono.